Hola, hola, hoy te quiero mostrar cómo puedes hacer un pizarrón portátil. La verdad es que es súper útil por si tu pequeño está empezando a dibujar o está empezando a leer. Este pizarrón te va a servir mucho. Mi esposo lo va a usar con sus alumnos de primer grado. Y pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a ocupar, lo puedes ver en la pantalla, ahí he anotado la lista de materiales. Son pocos y muy económicos. Y para comenzar vamos a cortar nuestro papel contact uno o dos centímetros más grande que nuestro papel cascarón. Para que a la hora que vayamos a pegarlo no quede ningún espacio sin cubrir con el papel contact. Porque si lo llegamos a cortar del mismo tamaño que nuestro papel cascarón, es posible que luego se quede un pedacito de papel cascarón sin ser cubierto por el papel contact. Entonces es importante que le cortes uno o dos centímetros más grande. Ya que hayamos cortado el papel contact, vamos a iniciar desde una esquina. Este paso lo vamos a hacer con mucho detenimiento, con mucho cuidado, para que evitemos que queden burbujas en la superficie del papel cascarón. Como puedes ver en el video, ahí se empieza desde una esquina y vamos con mucho cuidado. Lo tienes que hacer con mucha paciencia para evitar que se hagan burbujas en tu papel cascarón. De una vez aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal para que le des like y cualquier duda o sugerencia lo puedes dejar en los comentarios. Entonces aquí ya se pegó la primera parte y vamos a empezar a recortar todo lo que haya sobrado. Entonces se recorta y después vamos a pegar el papel contact del otro lado. Y como te comento, eso lo tienes que hacer con mucha paciencia para que no se te hagan burbujas en el papel cascarón. Este pizarrón es muy útil por si tu pequeño está empezando a leer para que tú le puedas escribir letras, palabras, números y no estés gastando mucho papel. Entonces ya que acabamos de pegar el otro lado, vamos a doblar lo que haya sobrado hacia el otro lado para que no se nos esté despegando el papel contact del papel cascarón. Entonces recortamos las esquinitas y las vamos a pegar de esta forma para que no se nos esté despegando el papel contact del papel cascarón. Ya que hayamos terminado de pegarlo de esta manera, vamos a empezar a decorar con una cinta decorativa. Yo escogí esta, ustedes pueden escoger de otro diseño o otras pegatinas que ustedes tengan en casa. En este video lo vamos a hacer de esta forma para que le guste al pequeño o la pequeña de la casa. Y como pueden observar en el video es muy fácil de elaborar y es muy útil por si tu pequeño está empezando a hacer sus primeras letras, está empezando a dibujar. Y pues gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal y que le des like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!